Muchas gracias, Milar. Entonces, lo que le estaba explicando hace un momento es el ingreso, el ingreso a la plataforma. Si bien es cierta esa plataforma de eLibrary, es una colección, es una plataforma en realidad muy buena en la cual nos permite acceder a los contenidos de los libros que estamos suscritos, pues vamos a ver que tenemos un listado de títulos que sobre todo va a poder ayudar a los estudiantes de medicina veterinaria que tenemos algunos libros en esta plataforma y pues es recomendable que las revisen porque tienen en realidad muy buenos contenidos, muy buenas imágenes. Si bien es cierto, no se va a poder descargar el contenido por algunas restricciones, pero sí van a poder acceder al texto que es lo más importante. Entonces, ¿cómo podemos? Ya toda esa información se les va a poder aprender a Camilo, a todas las bondades de la plataforma, pero en esta oportunidad les vamos a mostrar cómo es el acceso, ¿sí? Recuerden que para acceder a cualquier recurso de la biblioteca, ya sea libros, revistas, evidencias, es importante tener nuestra cuenta activa, ¿sí? Muchos de los estudiantes que ya están estudiando lo tienen activo, necesario que hagan un siguiente procedimiento, solamente tienen que ingresar su DNI, su número de DNI y su contraseña. ¿Dónde lo van a ingresar? Acá en un momento se lo vamos a explicar. Como está haciendo mi compañera Milagro, se está desplegando todos los recursos que tiene en biblioteca para ustedes. Tienen revistas, decisiones clínicas, anatomía, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ingresar a libros. Le damos un clic a ese enlace y en la siguiente pantalla nos va a mostrar las colecciones o los recursos que tenemos de libros, ¿no? De diferentes editoriales, diferentes plataformas, todas ellas nos permiten ingresar a los libros de manera electrónica y tenerlo todo el día, ¿no? 24 por 7. Tenerlo a cualquier momento, ingreso y lo puedo tener en el libro electrónico. En este caso, en el lado izquierdo, podemos ver eLibrary, este de aquí, ¿verdad? Entonces, como le estaba explicando, ahí tenemos suscripciones para libros de esta plataforma, tanto contenidos en inglés y también español. Entonces, si voy a ingresar, por ejemplo, a los libros de inglés, le damos un clic donde dice acceder UK, que es por el idioma, ¿no? El inglés. Y ahí, por ejemplo, mi compañera está colocando su DNI, ¿sí? Y su contraseña, que es la misma de la intranet, ¿ok? No es necesario. A veces nos piden, nos dicen, señorita, no tengo mi contraseña, por favor, mándemelo. Entonces, nosotros biblioteca no generamos contraseñas. Esa contraseña es la de su intranet. Una vez que le dan clic, van a darle, perdón, ingresar. Y ya vamos a estar en el entorno de eLibrary, ¿sí? Ahora, por la tecnología, sí, nosotros hemos, con nuestra compañera Milagros y muchos de nuestros compañeros que están presentes en el webinar, a veces tenemos, hemos visto, ¿no? Que hay inconvenientes para acceder dependiendo del navegador. Recomendaciones que son muy importantes, sobre todo, no solamente para esta plataforma, sino para cualquier otra. Siempre hacer una limpieza de nuestro historial, de nuestro navegador, porque cuando se llena de algunos, digamos, restos, ¿no? La memoria caché o algunas imágenes que estamos descargando. Ustedes saben que cuando ingresamos al internet se llenan de mucha información. Siempre hacer una limpieza para que el navegador esté limpio y no tenga ningún problema en el Excel. Mi compañera Milagros ha ingresado sin ningún problema. Y fíjense, automáticamente le muestra el listado de libros que tiene para veterinaria. Por ejemplo, tenemos libros de veterinaria, ¿verdad? Reproducción de endocrinología para caninos, ¿verdad? Más o menos intuyo por el idioma, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades infecciosas para los caninos, ¿verdad? También medicina, por ejemplo, veterinaria. Tienen, por ejemplo, cirugía para animales pequeños. Muchos de estos textos han sido solicitados por sus docentes, ¿verdad? Por sus docentes que están al mando de un curso determinado que les están enseñando. Entonces, estos libros están a texto completo. Por ejemplo, vamos a ingresar a cualquiera de ellos, ¿sí? Por ejemplo, a ese de veterinaria, le dan un clic. Y, por ejemplo, le dan Read Online. Y van a fijarse que se va a abrir otra ventanita donde se va a mostrar el libro a texto completo. Estos también lo pueden ver ustedes desde sus dispositivos móviles, tablet. Pueden ustedes acceder hasta la página de la biblioteca y pueden acceder a los contenidos, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo desde cualquier lugar, siempre y cuando tengan conexión a internet. Mientras va cargando la plataforma, en esta hora creo que el internet está un poco lento, pero vamos a tener un poco de paciencia. ¿Me confirmas, Camilo, si ya puedes hacer la presentación? No, señora, todavía no. El computador está reiniciando. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sección, ustedes pueden apreciar el libro, ¿verdad? Entonces, tiene en la parte de abajo, si se fijan ustedes, tiene una flechita para poder movernos de una hoja a otra, ¿no? Por ejemplo, pueden ir ustedes a la derecha. ¿Sí? Ajá, exactamente. Con esa flechita y pueden pasar de hoja en hoja. Ahora, como todas las plataformas que tenemos, si ustedes se han podido, espero que haya ingresado la mayoría de los libros que nosotros tenemos, pues la mayoría tiene una herramienta que es muy versátil, que nos permite localizar la información de manera rápida, que son las tablas de contenido o los índices, ¿verdad? Entonces, en la mano de izquierda, parte superior, ustedes pueden apreciar ahí donde está Milagros pasando el cursor, hay un icono con tres líneas. Ese, cuando lo despliegan, por ejemplo, se va a abrir una ventanita donde van a poder ver no solamente la tabla de contenido, fíjense, ¿verdad? Por ejemplo, si en ese texto yo quiero ir de frente, por ejemplo, a Fisiología Básica, que dice Basic Physiology, ajá, le dan un clic y automáticamente nos va a derivar a este libro. Entonces, con la abajo, si se dan cuenta, por ejemplo, igual te muestra las flechitas abajo de la página, abajito de la página, ajá, muy bien, tienen unas flechitas y ustedes le van dando avanza, ¿verdad? Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, ya pueden ustedes mostrar, ya pueden ustedes visualizar el contenido de los libros, ¿verdad? Ahora, si ustedes dicen, bueno, yo no lo veo, lo veo muy chiquito, ¿no? Tenemos como yo problemas de la vista, pues, en la parte superior donde Milagros está mostrando, tienen ustedes una herramienta del Zoom para que lo puedan ampliar, ¿no? Es más, si ustedes desean, pueden cerrar momentáneamente la barra de la tabla de contenido para que puedan, tengan mucho más espacio para darle más Zoom al libro. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, Milagros le está mostrando todas las herramientas del Zoom, tienen ustedes para poder ampliar de manera vertical, horizontal, darle mucho, ya 200%, si es que no veo muy bien, ¿verdad? Como yo, que no veo muy bien, entonces le doy lo máximo para poder revisar el libro, ¿sí? Entonces, tienen esas opciones, esas herramientas, ¿sí? Exactamente, así es. Pueden ustedes adaptarlo. Entonces, es muy versátil. Ustedes pueden jugar con la configuración, ¿verdad? Muy bien. Así es. También tienen ustedes también una opción de lupita en la cual ustedes, tal vez dentro del contenido, pueden ustedes digitar algún término, alguna palabra que desean que le localicen mucho más rápido en el contenido, ¿no? Entonces, cuando van digitando, por ejemplo, ya la plataforma va buscando, ¿verdad? Con las primeras iniciales o las letras iniciales del texto, va mostrándoles, mira, ustedes pueden fijarse, están requiriendo esta página, ¿no? Entonces, perdón, esta palabra. Entonces, les muestra, le dan un clic y como ven, les deriva directamente a la página donde está ese texto, ¿no? Entonces, muchas de las plataformas que nosotros tenemos sufridas también tienen esta herramienta y lo tiene el library, ¿verdad? Así es. También en esa icono de ruedita, como una ruedita, tuerquita, por ejemplo, ese es señal de configuración, ¿verdad? Los settings. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes, si ustedes quieren doble página, ¿verdad? O si quieren ustedes mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer cuando son las páginas continuadas, ¿verdad? Para quedarle con el mouse, la siguiente página. Ustedes van utilizando las herramientas que requieren para que su lectura sea mucho más fácil, más dinámica y no les complique un poco la visualización del contenido, ¿sí? Muy bien. Camilo, ¿estás ahí? Todavía parece que tienen un problema. Sí, señora, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Aquí sí. Camilo, ¿nos puedes resolver unas consultitas, tal vez? Sí, claro, sí, señora. Tú puedes ver nuestra pantalla, ¿verdad? Sí, señora, yo la estoy viendo acá. En la parte de arriba donde dice Show e-Pad Reader, ¿este es para dispositivos móviles? Correcto, mira. La plataforma, actualmente, vamos a poder acceder en los contenidos desde cualquier dispositivo. Ahí en la parte superior donde encontramos Show e-Pad Reader es que lo voy a poder leer desde mi celular, desde mi iPad o desde mi computadora, sin ningún inconveniente. Entonces, como nosotros hemos ingresado inicialmente es para verlo en la computadora, pero si le damos clic en e-Reader se va a visualizar mejor si estamos trabajando en un dispositivo móvil. Bueno, el objetivo de la plataforma al final es que nosotros podamos resolver y tener modo de lectura en cualquier, como te mencionaba, en cualquier dispositivo. No es necesario incluso que ingresemos al e-Shop Reader, sino simplemente que ingresemos y ahí automáticamente vamos a poder tener la lectura del texto en mi iPad o en mi celular, como lo mencionaba. No es necesario darle clic ahí, sino nos da la muestra de que efectivamente yo voy a poder ingresar desde los dispositivos que yo escojo. Ahí activamos el modo lectura. Ok. Igualmente se puede hacer notas y marcadores. Aquí hay que crearse una cuenta adicional, Camilo. Por ejemplo, si creamos alguna nota en este momento. Ahí dice Login. Correcto, el objetivo es que siempre nos registremos y creemos una cuenta dentro del e-Reader para poder utilizar todas estas funciones personalizadas, para poder hacer notas, para poder crear mil highlights, para hacer esas tablas, poder subrayar esas tablas de contenido. Pero sí, el objetivo es que siempre creemos nuestra cuenta desde el e-Reader. Entonces, lo recomendable sería en todo caso para los estudiantes, docentes, que se creen la cuenta con el correo institucional para que puedan identificarlos como miembros de la universidad, ¿verdad? Así es, el objetivo siempre, en cualquier base de datos o en cualquier actividad, incluso que realizemos desde la universidad, el objetivo es que siempre creemos los usuarios con nuestro correo institucional para que efectivamente se reconozca que yo hago parte de la institución. Correcto, así es. Camilo, ¿puedes, Milagro Flores, puedes mostrar cómo se tiene que registrar el usuario, por favor? Sí, ¿me puedes ayudar, por favor, en el home principal, por favor? En la página inicial, ¿no? Sí, ya le di al co-anfitrión, Justina. ¿Puedes compartir, Camilo? ¿O todavía no tienes problema? Sí, no, no puedo. No sé qué es lo que está pasando con mi computador, pero no me deja compartir. Ok. Y ahí donde, por ejemplo, dentro de la plataforma, ahorita estamos mirando una página del acceso a un contenido donde dice Login, ahí no se coloca, no se crea la página, no se crea, perdón, nuestra cuenta. Ahí. No, señora. Ahí vamos a darle Login. Y ahí nos vamos a registrar, entonces vamos a colocar un usuario, un usuario que yo escojo. Correcto. Correcto. Gracias. No me permite, creo que porque estoy con incógnito, no, no sé. Sí, probablemente sea eso, sí, señora. Es que no, no, lo que pasa es que a veces no funciona esta plataforma con Google Chrome. Ahí hay un inconveniente, ahí hay un inconveniente cuando ingresamos por el incógnito y es que muchas veces no reconoce que estamos entrando por el proxy de la universidad. Entonces, muchas veces nos puede dejar acceder sin ningún problema y no sabe la suscripción, pero cuando vamos a cargar otros tipos de contenido, no deja, no te, no te acepta entrar a algunas secciones porque no reconoce el proxy porque acabas de estar del top. Ese es uno de los inconvenientes que tiene. ¿Puedes probar, por favor, con Safari u otro navegador? Ok, voy a intentar. Pone JetMila. Voy a intentar. Ingresamos nuevamente. Sí. Estoy recuperando mi contraseña verde de la plataforma. Porque a veces no, cuando no, no, no reconoce, no nos acordamos la contraseña, también tiene esa opción, ¿no? De poder volver a crearla, vamos a ver. Recuperar la contraseña, correcto. No sé por qué la pantalla se nubla, se nubla completamente. Vamos a esperar. Yo le doy a aceptar todas las cookies. Le doy login. Quiero aceptar nuevamente. Le doy sign out. Vamos a ver. Correcto. Mila. Vamos a ver si no acepta. Yo creé una contraseña, si no te pasa por interno, Mila. A ver, un ratito, pero este. Yo, hermano, acá tengo que poner mi correo, porque si no, no me va a permitir. Lo que pasa es que estoy mostrando cómo que los alumnos se registren, ¿no? Entonces. Ahí donde dice Yuri Mail es su correo electrónico completo. Sí, un ratito, un ratito, un ratito voy a copiándola. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en Mozilla, Mozilla. Voy a sacar acá. Acá está. Copiar. Pegar. Hace un momento no. Cuando le di al 64. Ya, a ver. Vamos a ver. Entonces, confirmo mi contraseña. Acá. Escojo el país. Perú. Selecciono. Me imagino que acá, Cayetano Heredia, estamos en inglés. Es, esto es opcional, acepto. Es bastante información requerida, ¿no? Para. Sí, para. Para el registro. Hago una salvedad. Eso sucede en la versión en inglés. En la versión en español es más sencillo el formulario. Eso era lo que iba a decir. Correcto. La versión en inglés tiene muchísimos más elementos que debemos colocar. La versión en español es súper, súper sencillo o tiene muchísimos menos, menos información que solicitar. Así es. Entonces, Camilo, una consulta. Entonces, ¿la cuenta es diferente en la de inglés y en la de español o puedo usar la misma cuenta? Password. Me dice que el password lo tengo que cambiar. A ver. Vamos a ponerle. Camilo, ¿me escuchaste? Sí, señora. Puedes usar la misma cuenta sin problema. Ah, ok. Perfecto. Importante para que puedan usar la cuenta en las dos plataformas. Mínimo seis caracteres y máximo quince caracteres. Tiene que, ya le puse un signo, una mayúscula, tengo que ponerle una mayúscula, vamos a ver. Voy a cambiarle una mayúscula. Es bastante, bastante. A ver. Se puede decir. Seguro. Ok. ¿Qué dice? Title allow only dos caracteres. En el título. En tu título. No sé si es porque se ha quedado pegado en el caché, pero acabo de ingresar a la opción en inglés y cuando le he dado clic en el bookshelf, automáticamente me ha reconocido el usuario, que es el que acabo de crear para la versión en español. No sé si eso es factible. O puedes compartirlo. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice que dos caracteres. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya, un último intento. Sí, para pasar al contenido en español. Ok, ahora sí. Se supone que ya reconoció, porque aquí en la, en el perfil está mi nombre. Sí, señora. No, no se supone, ya lo reconoció. Sí, señora. Ok. Entonces, esa es la manera como hay que registrarse. Pero para ingresar los contenidos tiene que ir a bookshelf, ¿verdad? No, podemos también ingresar por todo el catálogo. Ahí también podemos encontrar todo el catálogo que podemos acceder de las dos formas. Ok. Bookshelf o catálogo, cualquiera de las opciones para poder mostrar. Y en la parte izquierda, y en la parte izquierda vamos a encontrar todas las categorías. Si quieres, te devuelves un segundo, por favor. En la parte superior vamos a encontrar todas las categorías a las que podemos acceder. Si quieres, puedes desplegar, por favor, la lista a la izquierda. Correcto. Entonces, vamos a encontrar en este caso las colecciones generales, medicina, pequeños animales y veterinario. Si quieres, podemos ingresar a cualquiera de las categorías, por ejemplo, medical. Puedes ingresar, por favor, medical. En las categorías de nuevo, hay una categoría que dice medical. Más abajo, ahí. Listo. Inicialmente vamos a encontrar los dos títulos principales, pero si ingresamos, en la parte izquierda hay un botón que dice all books, que en este caso nos da 13 títulos. Si quieres, dale click ahí, por favor. Aceptar. Camilo, disculpa, ¿suele cada vez que yo cargo una página que salga ese mensaje de aceptar todas las cookies? Es increíble la manera como incomoda, ¿no? Porque cada vez que yo carga un, eso se puede modificar, no lo sé. Pues te cuento, te cuento que en este momento estamos trabajando en eso. En Google ya no pasa tan seguido. Sí tiene alguna frecuencia todavía, pero en Google Chrome ya no pasa tan seguido. Pero en este caso, en los otros navegadores, sí se sigue trabajando en el tema. Porque cada vez que yo cargo una página, inmediatamente, entonces... No, y son los comentarios que nos han hecho absolutamente todo. Y por eso se vino trabajando en un principio en Chrome, que es el navegador que más personas tiene. Y por ahora va a seguir sucediendo. Cada vez que hagamos, cada vez que ingresemos a un contenido, cada vez que cambiamos de sección, nos va a solicitar que aceptemos las cookies por ahora. Entonces, bueno, inicialmente, vamos a encontrar todos los contenidos que hay sobre esta categoría. Voy a tener dos posibilidades de leer cada uno de los contenidos, ya sea de forma online o de forma offline sin internet. Vamos a darle clic, por favor, elige cualquiera de los títulos que tenemos. Inicialmente, vamos a encontrar el título. Déjame un segundito, por favor. Un ratito, perdón. Voy a retocer. Sí, devuélvete, por favor, un segundo. Sí. Sí. O salgo de acá. Me permite. Sí, se ve la pantalla. Sí, Milagro es lo que está tratando de devolverse. Eso, gracias. Mire, inicialmente, vamos a encontrar el título del documento. Vamos a encontrar los autores, el código ICBN, la edición del libro y el número de páginas que tiene. Y por otra parte, vamos a encontrar a qué dispositivos puedo acceder desde esta página. Aquí podemos encontrar, inicialmente, que podemos acceder a los contenidos por computador, por iPad. Subes, por favor, otro poquito, por favor. Sube. Por iPad. Y en qué tipo de tiendas los voy a poder encontrar. En Android, como podemos ver, ahí vemos el simbolito de Android. Y en Google o en Apple y en todos los dispositivos que tenga. Ya sea iPhone, iPad, MacBook o computador Mac. O también todos los dispositivos que tengan cualquier tienda de Android. Si bajamos un poco más, vamos a encontrar, inicialmente, la descripción del libro. Bajas un poco, por favor. Vamos a encontrar toda la descripción. Sube un poco también, por favor. No tanto, no tan rápido. Bajas un poco después de la descripción. Un poco más, por favor. Y vamos a encontrar también cuáles son los últimos libros o los libros más recientes a los que ingresaron. Ahora sí, vamos a subir y vamos a ingresar al libro completo. Vamos a leer de forma online. Listo. Aquí vamos a encontrar el título completo. Entonces, si quisiera pasar página por página, inicialmente voy a tener, correcto, la posibilidad de pasar por cada una de las páginas que voy a ir leyendo del libro. En la parte superior, si quieres puedes poner el mouse correcto, vamos a encontrar inicialmente la selección de herramientas. ¿En dónde sí pongo la mano en el libro? ¿En dónde sí pongo la mano en el libro? ¿Pon la mano en el libro? Sí. Listo. ¿En dónde sí pongo la mano en el libro? ¿En dónde sí pongo la mano en el libro? ¿En dónde sí pongo la mano en el libro? Sí. Listo. Inicialmente, como lo hizo Milagros, pasamos de página en página. Posteriormente, vas a pasar a la siguiente herramienta, por favor. La siguiente, por favor, Milagros. Voy a tener la posibilidad correcta ahí, si le damos clic, de agregar este título a favoritos. Es como si estuviera marcando el libro de mis favoritos. Por otra parte, en la parte derecha, vamos a tener la posibilidad de hacer zoom. Y de poder leer los contenidos de diferentes formas. Podemos hacer un zoom de 100, de 200. Podemos customizar ese zoom. Si quieres, vamos a darle en la parte de custom, por favor. Más arriba, por favor. No, ¿dónde dice custom? Ahí. Ahí voy a tener la posibilidad de ajustarlo al tamaño que yo escoja. Si quiero al 100, al 120, al 130, a lo que necesite, lo voy a poder ajustar. Voy a tener la posibilidad también, como nos había explicado Rocío, de buscar una palabra en todo el texto. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, el término. Vamos a elegir el término director, por ejemplo. Vamos a buscar la palabra director por poner una palabra dentro del texto. Y ahí me va a mostrar en cada una de las secciones en las que puede encontrar este contenido. Vamos a encontrar también la posibilidad. Ya agregué, después de agregar a mis favoritos este título. Vamos a darle en los puntitos que tenemos a la derecha. De exportar la citación. ¿Cómo vamos a poder exportar la citación? Aquí voy a poder encontrar automáticamente, sin tener que pasar por un gesto referencial y sin tampoco, sin tener que pasar por un gesto referencial como Mende, Dios, Otero, poder tener la cita bibliográfica. O también, como muchas veces pasa, que tenemos que exportar los metadatos de cada uno de los títulos que estamos viendo. En este caso, vamos a citar automáticamente en tres tipos de cita. En APA, MLA o Chicago. Cualquier de los tres tipos de cita que yo escoja, automáticamente va ajustándola. Y si quiero copiar, ya sea el texto, para poder ponerlo desde Word o desde cualquier otro, o en PowerPoint, lo voy a poder copiar simplemente. O también voy a tener la posibilidad de copiar el link, el link. Y también, uy. Ya no estás compartiendo, Milagro. Compartiendo la pantalla. La pantalla. Oh, no. ¿Lo ven? Justina, ¿ves mi pantalla? Ya, ahora sí la vemos. O yo no la veía, perdóname. Creo que Camilo tú. Sí. Eso inicialmente para poder exportar la referencia bibliográfica. Y si volvemos de nuevo a los punticos, por favor. Voy a tener la posibilidad de leer o tener el texto en modo lectura. Si le damos en full screen. Vamos a ver cómo, cuando nosotros ampliamos la presentación de PowerPoint, de esta misma forma, voy a tener la posibilidad de leer en mis textos. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, voy a poder pasar página por página, o también voy a encontrar una flechita, un poco más arriba, que me va a permitir saber en qué página estoy. Ven que hay unas flechitas a cada extremo de la pantalla. Una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Esas flechitas me van a permitir pasar un poco más rápido. Si quieres, podemos tomar el puntico en el que está ubicado dentro del... Mira, ahí pasó al final. Podemos tomarlo al punto y podemos moverlo aquí a cualquier parte de la barra que tengo. Si quiero ir hacia la mitad del libro, para poder pasar un poco más rápido, tomas el punto que está, el punto, toma el punto. Y lo puedes arrastrar. Así es. Y así podemos pasar muchísimo más rápido dentro de la navegabilidad del libro. También, si quieres, podemos ingresar a la ruedita, a las configuraciones. Yo voy a tener la posibilidad inicialmente de ver todo por una página sencilla, por una doble página, si me es más cómodo para mí. Y aquí vamos a encontrar ya muchísimo más grande las dos páginas. Y también voy a tener la posibilidad, si quieres, damos clic en single page. Continuos. De poder pasar una a una de las continuaciones. Si quieres, puedes tomarla con... Ahí tienes una manita, ¿cierto? Cuando te paras encima del texto, no, más arriba. Ponle el mouse encima del texto. Ves que sale como una manita. Arrastra esa manita, por favor. O sea, dale clic y arrastra la manita. Correcto. De esta forma, vamos a poder movernos. Dale clic y arrastralo donde tú quieras. Vamos a poder movernos en todo el texto. No me va a quedar fijo, sino yo voy a poder moverme hacia cada uno de los sectores que yo quiera dentro de las páginas que estoy viendo. Esto lo voy a poder, ya sea de forma... De una sola página o de single page, o también cuando vemos la página doble. También voy a tener la posibilidad de rotar el título. Esto sucede mucho. Si quieres, vamos de nuevo a las roditas. Y vamos a darle right. O lea, donde tú quieras. Y automáticamente voy a tener la posibilidad de rotar cada uno de los títulos que voy a realizar. Camilo, una consulta. Estas imágenes del texto, ¿no se pueden exportar a un PowerPoint? No, lamentablemente, exportar la información del library no se puede exportar. Ahora, lo que sí podemos hacer de pronto, y es como para la facilidad de lo que podamos hacer, es tomar recortes de estas imágenes precisamente. Por ejemplo, vamos a ir a una... Si quieres, vas a... Correcto. Y vas a tomar un... Vas a ingresar a la sección de recortes. Ya, ya recorté y lo puedo pegar en un... Bueno, en mi documento, ¿no? Obviamente tengo que citar... Tengo que citar la fuente. Correcto. Pero sí se puede, fácilmente. Ahora, ahí hay otra cosa también que es muy útil dentro del texto, y es que podemos navegar dentro de las referencias bibliográficas que cada uno de los títulos tiene. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, encontramos una cita después del texto de Horst, que dice Bandle Pledge, 1993. ¡Ay, me fui! Sí, señora. A ver, perdón, un ratito. Tranquila, no te preocupes. Era... A ver, acá. No, no, no hay ningún problema. Podemos tomar este como ejemplo. Vas a darle clic en ese... En ese texto y vas a abrir otra ventana. Ya, acá está. Mejín. Por ejemplo, Robina. Ajá, dale clic ahí. Ya, ya le di clic. Ya le di. Y aparece aquí la página. Correcto. Exacto. Nos va a llevar directamente a donde se encuentra la referencia bibliográfica de los títulos. Una cosa es que esté citado dentro del texto y otra cosa es que nos muestre esa referencia bibliográfica. Normalmente, cuando nosotros estamos realizando un trabajo de investigación, que era lo que mencionaba Milagros, tenemos que citar de dónde lo sacamos. Pero adicionalmente, en las referencias bibliográficas, tenemos que darle también ese crédito al libro de dónde lo sacamos. Y aquí es donde podemos ver en dónde se encuentra cada una de las referencias bibliográficas citadas. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud o alguna pregunta hasta este momento que estamos viendo? Buenos días. Buenos días, sí. Soy Vidal de la biblioteca. Una consulta. Mucho gusto. Mucho gusto. Si bien es cierto, hay tres tipos de citas, que es APA, ¿Cuál es más? Chicago y MLS. Así es. Creo que no estoy tan seguro, creo que nosotros citamos en Vancouver. ¿Hay alguna posibilidad que se pueda agregar a esa opción de Vancouver? Pues bueno, mira, así para automatizarlo, solamente tenemos estas tres citas. Sin embargo, déjame, ¿puedes darle, por favor, de nuevo en las referencias? A ver. Dale en los puntitos de nuevo, por favor. Repito, dos puntitos acá, tres puntitos. ¿Citación? Citación. Aquí tengo dos posibilidades, como les mencionaba. Inicialmente, de automatizar la cita bibliográfica en estos tres formatos. Sin embargo, lo que también puedo utilizar en este caso son los gestores referenciales. Voy a poner un ejemplo. En Mendeley, Mendeley es un gestor de referencia del grupo de Ipoya del Sevilla. Lo que podemos hacer es copiar el link de esta cita, llevarlo hacia Mendeley, pegar el link, hacer toda la gestión de la cita bibliográfica, y ahí sí podemos exportarla en cualquiera de los formatos de citación que yo escoja, ya sea IEEE, en el caso de la institución Vancouver. Pero para automatizarlo, simplemente tengo estos tres tipos de citación, que son las que nos da la plataforma ya preseleccionada. Mi consejo precisamente para este caso es ese. Tomar el link, ir a nuestro gestor referencial, y ahí sí poder exportarlo en el formato de citación que yo escojo. Bueno, nosotros trabajamos con Red War, o sea, quiere decir que sí lo puedes exportar también a Red War. A los que quieras. Yo puse Mendeley como ejemplo. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Pero puedes utilizar Sotero y cualquiera. Gracias. Listo. Hay alguna otra... Bueno, ustedes pueden también hacer la recuperación de los registros bibliográficos a través de nuestro catálogo de Primo. ¿Sí? Perdón, nuestro descubridor Primo. Entonces, en el Primo, ustedes pueden también en el registro bibliográfico tienen las opciones de la exportación directamente a Red War, a Mendeley, pueden también exportarlos a través del formatito del RISC. Así que es otra también alternativa para que puedan hacer la exportación a algún gestor bibliográfico si es que tuviesen algún inconveniente. A través de nuestro descubridor de Primo, los libros de E-Libre están catalogados de manera que ustedes pueden acceder no solamente al enlace directo del contenido, sino también la exportación a los gestores bibliográficos. Eso es lo que quería comentar, Camilo. Correcto. Si tenemos la posibilidad, que no lo sabía porque no conozco los recursos completos de la institución, si tenemos la posibilidad desde el descubridor de exportar la referencia bibliográfica, muchísimo mejor. Si es en el formato de lo que les mencionaba, que está fuera de estos tres formatos de citación. Pero si tenemos la posibilidad desde el descubridor de exportar la referencia bibliográfica, muchísimo más fácil. Camilo. Sí, pues sí, me acuerdo de esa parte. Sí, gracias, Cristina, pues sí, me acuerdo de esa parte. Camilo, una consulta. Mira, los profesores al igual que los alumnos me dicen o piensan que tenemos muchos títulos incluidos en esta plataforma. Como verás, nosotros solamente tenemos 13 títulos y nosotros como bibliotecarios o personal de biblioteca sabemos cómo podemos ver a través del bookshelf solamente los títulos a los cuales estamos adquiridos. Pero hay otra manera de cómo el profesor o el usuario puede darse cuenta a través de esta primera página a qué libros estamos solamente suscritos. Porque, por ejemplo, acá me dicen que esta plataforma solo tenemos de Enfermería 102 y esos títulos nosotros no estamos suscritos. Entonces, la única manera es ir a la estantería. Nada más. Sí, la plataforma. Es la única forma de poder saber a qué libros o a qué títulos estamos suscritos. Por eso tenemos que ingresar por ahí. ¿Correcto? Ya. ¿Podríamos en todo caso solicitar, no sé, es una consulta, ¿no? En el futuro aparezca solamente en la primera página una sección donde diga libros suscritos por la universidad? ¿Es posible? No. No, en este momento no es posible porque lo que te digo inicialmente la página nos va a mostrar es todo el contenido que tiene la plataforma. Ok. Por tal razón, si por ejemplo algún docente o algún investigador diera un título que sí está en la plataforma pero que no está suscrito, no tendría la posibilidad de escalar a la biblioteca y decir, en este caso, o sea, Justina, a mí me gusta, este libro es muy útil, podemos comprarlo, podemos adquirirlo, podemos suscribirlo. No tendría la posibilidad de ver el catálogo completo que sí tiene la plataforma, por lo tanto, por eso solamente tenemos para poder conocer cuáles son esos que sí tenemos suscripción o que sí tenemos acceso, tenemos que ir al Bookshare. Ok. Obligatoriamente. Ok, gracias. Aunque, aunque pues puedo escalar también la solicitud de editor sin problema. No te escuché. ¿Hay alguna otra inquietud que con mucho gusto puede escalar la solicitud al editor sin ningún problema, sin ningún inconveniente? Ok. Pero hasta el momento la idea es precisamente esa, que puedan conocer el catálogo completo de todos los títulos que hay dentro de la plataforma. Ok. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, milagros, por la asistencia y a ti, Justina. Madín, disculpen por algunos inconvenientes técnicos, tecnológicos, que a veces nos juegan una mala pasada, pero lo importante es que hayamos mostrado los contenidos de esta plataforma que la verdad es muy interesante y sobre todo porque nos muestra el contenido a texto completo y como ha podido mostrar también Camilo y milagros pues las diferentes herramientas que nos permiten interactuar de una mejor forma con los contenidos. ¿Sí? Hago extensivo nuestro agradecimiento de parte de la licenciada Rocío, Aponte, a todos ustedes por su participación y los esperamos en los siguientes webinars de la siguiente semana. Este jueves, por ejemplo, tenemos Red Word y ahí también van a poder ver cómo lo que Camilo ha explicado acerca de la exportación de algunos recursos o algunas fuentes a un gestor que dinamiza bastante la gestión pues de los de las referencias hidrográficas. Sin más que decir. De antemano yo perdóname, de antemano yo les pido muchas excusas como lo decía en un principio estos problemas tecnológicos se nos salen de las manos. Agradezco infinitamente la posibilidad y la colaboración de Milagros de Justina de la doctora Rocío por apoyarme para poder brindar la capacitación. Espero poder organizar otra sesión en lo más pronto posible. Obviamente tendríamos que esperar en el calendario de la institución cómo nos podemos ajustar y realizar una sesión lo más pronto posible para hacer extensiva mucho más y un poco más con mucho muchísimos más ejemplos que las bondades de la plataforma. De no les pido excusas y les deseo un feliz día. Claro que sí Camila, claro que sí. Habrá más webinars sobre esta plataforma y diferentes para que puedan seguir usando nuestros recursos electrónicos. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan un buen día a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.